Estamos en un tiempo muy crucial de nuestro país, tratando este tema de la despenalización del aborto. Te pido por favor, cuidemos las dos vidas, podemos hacerlo. Si optamos por el aborto como sociedad, estamos fracasando. Cuidemos las dos vidas y por favor, sin concesiones. Si querés hacer algo chiquitito, una acción chiquitita, podés hacer, manda ahora un hashtag en tus redes sociales. Cuidemos las dos vidas, sin concesiones.